¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Nora ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marta? Buenos días Sandra, disculpame Sandra La emoción, no, es la emoción Estoy acostumbrada Por eso pasa que por ahí vos vas a muchas radios, muchas emisores y muchas colocutoras Que por ahí uno no recuerda los nombres de todos Sandra, gracias por invitarme Siempre que puedo vengo a esta radio Estoy muy contenta de estar aquí Y bueno, estoy promocionando mi vocación Que es el canto, es cantar Toda mi vida me gustó Y ahora hace unos años que lo estoy llevando a cabo Lo estoy desarrollando Con mucho placer Y me está yendo bastante bien Pero bueno, quiero seguir No quiero abandonar Porque es mi puntal Es mi asignatura pendiente Y es lo que amé toda mi vida Y acá tengo una amiga mía que me acompaña en todo momento Y muchos amigos Y bueno, por eso quiero Quiero que conozcan lo que yo tanto hago Lo que tanto amo Es mi pasión Y lo hago siempre que me llamen Estoy dispuesta para ir a cantar Me amo la música Y bueno, es un placer para mí Así que que me hayas invitado Es algo muy apasionante para mí Y muy grato Así que cariños a todos los que nos están escuchando Bueno, así que yo quiero agradecerte Y también vamos a saludar a tu amiga Irene Que se acercó Gracias Irene por estar junto a nosotros Y bueno, yo sí voy a dejar que vos Te lleves por tu sueño Y te vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a la editar de tu voz este tema Antes de cantar quiero hacer una dedicatoria Aparte de mi amiga, bueno, que ya sabe que yo Le dedico siempre todo Y bueno, está presente en todas mis canciones Todo lo que yo hago Porque me ha ayudado mucho Me ha impulsado para poder hacer esto Como mucha otra gente también En mi familia, mi padre Principalmente mis hijos Quiero dedicarlo a una amiga Gloria también Que creo que me está escuchando Que cumple años Y le gusta todo lo que yo hago Me acompaña siempre también Está en las buenas y en las malas Como Irene En todo momento Son amigas de hierro La verdad que yo estoy muy contenta con la gente que he conocido De antes y de ahora en este ambiente Porque me apuntan, me incentivan Y que es un placer Así que para vos, Gloria Feliz cumpleaños Que seas muy feliz Que tengas todo lo que te mereces en tu vida Te mereces mucho Bueno, y no sé si Yo tengo muchas canciones para hacer Pero no sé si El otro día justamente fui a ver a Patricia Sosa Al City Center Y bueno, tengo mucho placer En cantar canciones de Patricia Sosa Yo ante todo, te digo Hago líricos, melódicos Modernos, internacionales Hago varios tipos de música Lo que me pidan prácticamente En los shows que hago, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad me gustaría hacer Que me han pedido una canción de Patricia Sosa Que canta Patricia Sosa Que ya es bastante conocida Aprender a volar No sé si les gusta Bueno, entonces vamos a soñar A través de ese hermoso tema musical Pero de la voz De Nora de María Vamos Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Faltar Limpio las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Galope fuerte Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Las ganas de reír Te atiendas de reír Te atiendas a volar Y no jures El camino Al fin Todo llegará Cada luz Cada luz Cada mañana Todo espera En su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está Tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas A volar Muchísimas gracias a todos Bueno, yo quiero agradecerte Bueno, Nora Fue un placer Que nos hayas acompañado Y poder disfrutar De la magia de tu voz Y gracias por hacernos soñar Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Espero que me puedan escuchar En cualquier oportunidad ¿No es cierto? Que yo actúe Porque es mi pasión Aquí te deje mis tarjetas Bueno, ¿querés decir algo? ¿Querés decirle a la audiencia Por si alguien te quiere contratar? Yo quiero decir Bueno, que mi nombre es Nora Di María Yo realizo show Espectáculos en vivo Eventos ¿No es cierto? Todo tipo de cumpleaños Hago los Ave María En iglesias Casamientos Shows Cumpleaños Bueno, canto popular Baladas Todo tipo de música Si quieren contratarme Que es un placer para mí Llamen al 156-11-8873 ¿Puedes repetirlo por favor? ¿Cómo no? 156-11-8873 ¿Alguna página? ¿Alguna página de...? Y mi página tengo Facebook Es Nora Di María Show Que ahí van a encontrar Algunos videos míos Y toda mi publicidad Y algunas amistades En los eventos En los eventos donde he estado Y más que nada Para comunicarme La parte de amistad Y la parte No es cierto Familiar Así que muchas gracias Por haberme convocado Es un placer para mí Bueno, espero Que no falte oportunidad Para volvernos A encontrar No, así será Y bueno Y gracias Y bueno Bienvenida siempre Nueva Luna, ¿sí? Muchas gracias Las puertas están abiertas Cómo no Gracias a ustedes